El deportista nervense con doble trasplante de pulmón, Samuel Delgado, medalla de bronce en la modalidad de triatlón en los Juegos Mundiales celebrados en Newcastle, Inglaterra, ha querido compartir con todos sus vecinos este nuevo éxito así como la experiencia vivida en tierras británicas en los micrófonos de la emisora municipal Onda Minera RTU Benerva. Samu nos habla en esta pequeña entrevista de la inmensa gratitud que siente por todos aquellos cuantos han colaborado en conseguir este nuevo éxito mundial, de lo complicado que fue hacerse con un bronce que sabe a gloria y de los próximos retos que tiene en mente, aparte de aprobar las oposiciones y que pasan por los Juegos Nacionales que se celebrarán en Galicia el próximo año y los mundiales que acogerá Houston en Estados Unidos en 2020. Agradecer, agradecer a mi familia, creo que lo es todo, mi familia me apoya en todo, está conmigo en todo al fin y al cabo ellos lo demuestran en el día a día, me criaron conociendo ya mi enfermedad que era súper difícil, hubieran tirado la toalla en cualquier momento porque nunca fue fácil y siempre seguimos, estamos pendientes siempre de pruebas y demás, pero bueno, yo creo que mi forma de darle vidas a ellos, igual que yo me nutro de vida con estas cosas, era estar en Newcastle, solo con estar en Newcastle y ser feliz y divertirme ayer, para ellos era ya lo más grande, pero venir con una medalla ya colgada en el cuello, yo creo que le agradeceré la vida entera a mis padres, no a mis hermanos, pero esto es vida, es vida para ellos y para mí, entonces ese agradecimiento es de corazón y es de ellos, esta medalla es de ellos igual que mía. Inevitablemente acordarse también de los patrocinadores y de quien te dio los pulmones, ¿no? Evidentemente, voy primero con el pueblo de Nerva y la Cuenca Minera, que todos los días tenía mensajes de ellos, hay algunos que aún ni he contestado, están muy concentrados y yo les doy las gracias a todo ese apoyo que ha tenido Nerva, sobre todo a la Cuenca Minera y estoy inmensamente feliz con el pueblo, porque recuerdo el día de que el santo estaba en la calle y me paraba, enhorabuena, hasta hoy me ven enhorabuena, entonces yo quiero Nerva, creo que lo demuestro que quiero a Nerva y Nerva me quiere a mí, y después voy con los patrocinadores, ¿no? Creo que es una parte muy, 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 muy importante, porque sin ellos realmente no hubiera podido ir. Hace unos meses que estoy en paro y hubiera sido muy complicado haber estado. ¿Por qué? Porque ni la Federación de Atletismo, ni el COI, ni nada, ni ningún estamento total, ni nada, nos aporta nada a Deporte y Traplante España, ¿no? Que es con la asociación con la que viajamos y la que defendemos los colores de España. Entonces nos vemos muy tirados económicamente porque nadie nos ayuda en ese aspecto. Entonces, el poder contar con patrocinadores para mí ha sido realizar mis sueños y está allí. Qué importante la donación. Se ve una vez más, ¿no? La oportunidad en que te dan no solamente de vivir, sino ya de hacer este tipo de gestos, ¿no? Que entran en un círculo que va creciendo y que va contagiando a toda la gente y sensibilizando de lo importante que es la donación de orden. Pues está claro, ¿no? Está claro, ¿no? Todo el que me conoce, me conoció antes del trasplante y ahora ellos ven que ese donante a mí me salvó la vida, junto a otras seis o siete personas más que salvó. Y está claro, ¿no? Ese día me tocó a mí, otro día le puedo tocar a cualquiera y yo creo que la donación debería de ser algo que en España está saliendo porque somos a nivel mundial, somos a nivel mundial en donación. España es muy solidaria y estamos en el top ten de donación. Entonces, es algo que se agradece, ¿no? Porque están salvando vidas personas que su padre, su madre, su hermana, su primo, su cuñado, le salva la vida a otra persona, poniendo su vida en riesgo. Yo creo que salvar una vida tiene que ser lo más bonito del mundo. A mí me salvaron la vida, no sé cómo podré pagar eso. Creo que esta medalla cumple muchos sueños de esa persona que me donó en su día, ¿no? Yo pienso que sí porque, un poquito conociendo la historia, me emociona. Me emociona porque sé que he cumplido un sueño. Y entonces, la donación, donar es vida. Bueno, háblanos de esta medalla que sabe a gloria porque fue una carrera muy complicada. El triatlón es una competición muy compleja, con tres prácticamente competiciones en una. Y que casi, casi, bueno, no la vistes hasta que te metiste en la piscina, me contabas, ¿no? Pues, como hablábamos días anteriores a irme, iba con mis dudas. Ha sido un año muy complicado, con el tema laboral, estaba parado en paro. El tema de elecciones, que creo que, hablando del tema, creo que tomé una buena elección de ir con el partido a que voy, de ser concejal, creo que puedo aportar, aporto bastante. Y con temas de elecciones, trabajo de ayuntamiento, gastronteritis que tuve días antes. También he tenido infecciones que me han impedido entrenar como yo quisiera. La fecha del Mundial era una fecha complicada porque a nosotros nos coge la época de máximo calor, que era junio-julio, yo en esa época tengo que bajar el rendimiento. Con la calor es muy difícil hacer los esfuerzos que uno hace en primavera o en invierno. Pero bueno, después de todas esas dudas, el primer día que corrí no conseguí mis tiempos que yo hubiera querido. Bueno, ya en ese día me puse en cuarta posición, no estaba mal. Veía que mi rival, el tercero, que era un chico iraní, me sacaba un minuto y medio. Sabía que era complicado en la bicicleta porque sé que venía muy fuerte y así fue. El día siguiente, cuando competimos en bicicleta, creo que fueron casi seis minutos los que me sacó. Lo sabía. Pero bueno, teníamos que nadar. En España, como se dice, hasta el rabo dos toros. Y había que nadar y nadé sin presión. Y la verdad que me encontré la sorpresa de que el iraní no era capaz de seguirme. Y al fin y al cabo lesionado. Entonces, pues en ese mismo momento sabía que era bronce. Aunque yo no me lo quería creer. Seguía mi ritmo, seguía mi ritmo. Y ya cuando me llamaron para el podio, eso fue apoteósico. Yo creo que se me cayeron dos lacrimones que no pude contener. Era emoción, alegría. El trabajo que tanto Diego, mi entrenador y yo, hemos realizado prácticamente durante dos años preparando el Mundial. Fue algo apoteósico. Yo, de las sensaciones que pocas veces he vivido. Fue algo grande, grandísimo. Como fue... Yo creo que el culmen, ¿no? El cúspide de eso. De un trabajo de dos años. De altos, bajos. De momentos malos. Cuando sube y te llamas. Y sube, se te olvida todo. La verdad, eso fue... Oye, Samu. En estas competiciones, al parecer, todos competís bajo las mismas, digamos, reglas, obviamente. Pero realmente no es así. Porque los trasplantes no son todos iguales. Tus principales competidores, por ejemplo, ¿de qué estaban trasplantes? Pues a ver, te digo, en triatlón, de todos los rivales que había, en todas las categorías, de pulmón no había nadie. ¿Nadie? Nadie, de pulmón. Hay trasplantes que es de un pulmón y el otro pulmón lo tiene bueno y más o menos puede compensar. Pero los demás eran riñones, hígado, algún corazón también y médula. Creo que, creo, ¿no? Con corazón podemos competir. Son, al final, son dos órganos que el corazón necesita los pulmones y los pulmones tiene que tirar del corazón. Creo que son los más vitales y se hace duro. Bueno, yo conocí chicos y chicas de allí, ¿no?, estando allí, que tienen doble trasplante de pulmón. Son, le añadimos la enfermedad de fibrosis quística, que no suelo nombrarla mucho porque parece que lo llevo tan natural que a veces ni me acuerdo de ella. Pero, oye, al final tenemos esa enfermedad que está ahí. Esa es tu principal competidora con la que vas a luchar por toda tu vida, vamos. Con esa, esa, voy a competir toda la vida. Entonces, me decían en inglés, you are crazy, ¿no? Tú estás un poco loco, tú estás loco. ¿Cómo te metes en esas faenas? Incluso pulmón, fibrosis quística, la piscina es contraproducente por el tema de hongos, infecciones. Y una chica de España que venía conmigo, ¿pero cómo te metes? Digo, estaré un poco loco, pero yo hago lo que me gusta. Y cuando se hace lo que te gusta, creo que no hay infecciones que vengan ni nada. Entonces, estaré un poco loco, pero me gusta lo que hago. Bueno, ¿qué metas te planteas? Aparte de estudiar tus oposiciones, que me imagino que esa será una que tenga clavad ahí en mente, pero otras metas deportivas que te plantees ya. ¿Has recorrido ya los dos nacionales en los que te traíces medallas, este internacional? No sé si hay alguna duda. Pues lo primero, como te has dicho, lo primero en dos meses vista son las oposiciones. Me gustaría coger mi plaza como funcionario, me salvaría de muchos escollos. Pero tengo esa cosita del nacional de no conseguir el oro en el nacional. Lo tengo ahí cerca, se me resiste y quiero el oro en el nacional, lo quiero. Bueno, pues se habla de que va a ser Galicia, siempre suele ser final de abril y principio de mayo, cogiendo el puente que tenemos y la idea es el oro, el oro en el nacional. Y, oye, cuando entraba decía yo quería descansar, al final esto engancha y ya está la vista puesta en el mundial dentro de dos años, que es en Houston, en Estados Unidos. La vista está allí, va a cambiar formato de triatlón, ya no va a ser como lo llamamos el triatlón virtual, que no va a ser en tres días, sino que va a ser triatlón auténtico. La preparación será la misma, fuerte, porque al fin y al cabo corre tres días, corre uno al final yo creo que es casi lo mismo, sino que en tres días te obliga a tres días a tope y aquí te tienes que obligar un día entero, un día en la prueba. Pero bueno, cambia el formato, eso es diferente, competidores serán diferentes, entonces ponernos las pilas, dos años vistas, igual que este. Y hay un, por ahí hay un europeo, por medio, será el año que viene, no sé si estaré o no estaré. ¿Nadio europeo? Sí, sí. Y es en Vitoria y solo es para corazón y pulmón. Me gustaría estar, la verdad que me gustaría estar, pero bueno, ya dependerá mucho la parte económica, la ayuda de Deportes y Treplantes de España, si ellos van a estar o no van a estar. Creo que a ser España estaremos, estaremos más de un trasplante de corazón y pulmón seguramente. Y es un objetivo bonito también, sí, porque es diferente a, al final está compitiendo en igualdad de condiciones. Entonces, hay ganas, pero bueno, lo principal para el año que viene, mi principal objetivo es el oro en los nacionales. Ánimo y mucha fuerza para abordar esos retos que te pones, que casi son los de todos también, junto contigo, con todo éxito de mucho, muchísima suerte, campeón. Pues nada, muchísimas gracias nuevo a la Radio Nerva, que está siempre encima, sé que hay admiración y, oye, al final son las mejores entrevistas que tengo, será por la cercanía, pero bueno, creo que como me conocéis, también sabéis dónde preguntar y me gusta, me gusta. Así que muchísimas gracias a todos y gracias de nuevo a Nerva, a mis colaboradores, patrocinadores y gracias al donante que me dio la vida que tengo hoy en día. Samu ha conseguido lograrse un envidiable currículum deportivo en los últimos años. Todo comenzó en Granada, en el verano del 2017, con cinco medallas, dos de plata y tres de bronce, en los séptimos Juegos Nacionales de Trasplantados. Después llegaron los dos fronces conseguidos en los décimos Juegos Europeos, en Cagliare, Italia. Y antes de este nuevo logro, se hizo con otra medalla de bronce en la modalidad de trialtón y dos de plata en las modalidades de natación y cinco kilómetros, en los octavos Juegos Nacionales de Trasplantados celebrados en Cádiz. Recientemente, el deportista nervense recibía, junto al Área de Deportes de la Diputación de Huelva, el premio Aire y Vida, concedido por la Junta Directiva de la Asociación Andaluza de Fibrosis Quística por la labor de apoyo que realizan a la experiencia deportiva y difusión de la donación de órganos.